En la cuadra el pavo real, carretera pasuchil guerrero Allá vive un animal que nació con un temple de acero Por bonita y ligera la yegua, por estrella la llamó su dueño Chávez le dijo a Martínez, hoy se juega bastante dinero Cambiaremos de herraduras por si acaso está malo el terreno Por errores se pierden carreras y el soldado es caballo muy bueno Cuatro carreras perdió, pero arriba de veinte ganabas Y a los mejores caballos que han venido a correr a Chihuahua Al Tuntún, luego al muchacho alegre y también le ganó al Tarahumara En Aldama la alebrije, un caballo en su puro momento Llegaron muy parejitos, por la foto los jueces dijeron Que el aliento y nariz de la yegua, ha cruzado la meta primero Contra el cuervo se amarró el domingo día veinte de marzo Se miraban muy nerviosa cuando la andaban paseando El instinto tal vez le decían que el final ya se estaba acercando Cuando se abrieron las puertas, se oyó un grito no sé quién sería La yegua se viene ahogando, viene abierta desde la salida Se esforzó por ganar la carrera, pero ya no le alcanzó la vida Mi secada se conserva y a sus patas su dueño escribió Reconozco que en todo Chihuahua, no ha existido un caballo mejor Y las fotos nos cuentan la historia, que la estrella corriendo murió Dinero extranjero rolo aquella tarde, ya finaliza del año En el Pantanal cerca de Tepic, también hay buenos caballos Caballos tapados y ya conocidos, de donde quiera llegaban Si no los conoces no agarres partido, porque se llevan tu lana Mi compa Chalino y mi amigo Charrana Llegaron desde las bestias También apostaron y también perdieron Por ser las bestias ¡Mi compa Chalino! ¡Ay, salúdeme a mi compa Charrana! ¡Venga, salúdeme a mi compa Charrana! De lado derecho brincaba una yegua Y al otro al Coyul paseaba ¿Qué anda baja? ¿500? ¿Me gase? De 15.000 El vieron señores, el vieron, salieron muy parejitos los dos Parece que hay un Cuatralbo adelante ¿Cómo la vieron señores? ¿Cómo la vieron? Muy apretada por ahí. A mi parecer, ganan papás. Por fin se vinieron, gritaba la gente, y una lista se miraba. Violenta la yegua se vino en las riendas, y al coyul dejó en las trampas. Dicen que en una remesa, llego a San Diego de Arabia. De los criaderos más finos, de los moro y los abdalas, de un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta la ciudad. Desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito. Era entre zaino y oscuro, más bien un color retinto. Lo sacaron por Tijuana, lo llevaron a Hermosillo. Lo subieron a la sierra, para iniciar su aventura. Ganó en Baviácora y Huepa, Arisfe y en Moctezuma. Al alazán más ligero, de los caballos de Ozuna. Ganó por todo el país, y la Unión Americana. Pa' regresar Hermosillo, ganó al venado de Kansas. Al que siguió mucha gente, porque con él no arriesgaba. Dicen los grandes expertos, de mente conocedora, que me diga doce cuartas. ¡Suscríbete al canal!